Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre, no me quites la pelota Las pelotas de mi casa Te haré chamando el doble del diablo Digo que viste sentado malo No pares, no pares, que vienes la pelota No pares, no pares, que vienes la pelota ¿Quieres este tarde? No te gustamos el amor Ya damos ese planos y empeñanos a hacer No pares, no pares, no pares No pares Se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares, que vienes la pelota No pares, no pares, que vienes la pelota Hasta el paso Se va, se fue Se va, se fue Se va, se fue Se va, se fue Gracias.